Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Y miro en el espejo y veo mi voz, el tiempo que he sufrido por Dios. Digo que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Me refiero a estar dormida que despierta, tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vinieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor eterno, inolvidable, fuerte o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, inolvidable, fuerte o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, inolvidable, fuerte o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Gracias.